¿Qué es la Universidad de Córdoba? Abrir el ordenador, hay una carpeta que se llama Universitario por un día. Ya desde el año pasado hemos creado una política de información y captación de estudiantes en la Universidad de Córdoba. Había programas o había actividades por centro, dispersas, que estaban realizando muy bien, pero creíamos que tenía que haber una actividad, un plan integrador, un plan global de la universidad, en el que la universidad se acerque a los institutos y los institutos se acerquen a la universidad, que yo creo que es una de las funciones que tiene que tener la universidad, ese acercamiento a los que en el futuro serán nuestros estudiantes, como los de la First Level League, que en este caso eran unos estudiantes que ganaron un concurso de tipo tecnológico. Y el premio era, pues, una parte del premio era una jornada de puertas abiertas diseñada para ellos, lo cual se ha diseñado toda una jornada para que ellos vengan a la universidad, conozcan en este caso la Politécnica, que son sus intereses directos, pero, como he dicho anteriormente, el día 20 presentaremos a los medios, presentaremos ya oficialmente el nuevo plan de captación de estudiantes, que estará dividido en tres grandes bloques, un bloque en el que nosotros, la universidad, va a los institutos, un segundo plan en el que los institutos vienen a la universidad, y un tercer bloque en el que, a través de actividades lúdico-académicas, como por ejemplo esta que hoy tenemos aquí, puedan interactuar estudiantes universitarios y estudiantes de los institutos. Vais a programar el robot pequeñito, ese que está ahí a la derecha, pero con un simulador.